Somos antirracistas, vete a la mierda, que tu opinión clasista no es que sea muy lista Que ese de otro país no te hace de menos, y si piensas que sí, tu opinión la borraremos Fue una tonta que estaba en la biblioteca, pensaba que le robaba su patín Yo me río, jajajajaja, le hago muecas, solo pose negra, fue detrás de mí Blanco, negro, lleva lo distinto, vete a tu país, a la mierda, a tu racismo Queremos libertad, a que viene tu egoísmo, en San Ilefón somos todos los mismos Blanco, negro, lleva lo distinto, vete a tu país, a la mierda, a tu racismo Queremos libertad, a que viene tu egoísmo, en San Ilefón somos todos los mismos En San Ilefón somos la bombaza, en este barrio no hay espacio pa' payasas Tampoco lo hay pa' los machistas que pasan, vamos caminando, no perdemos la esperanza El barrio San Ilefón, en la calle del racismo no hay perdón Donde el odio se esconde, pero el justo sin razón no tiene corazón Mi pluma es rapera, busca la unión Gente aburrida, en sus vidas nada pasa Su odio los ciega, no les deja ver nada Si abrieran los ojos y quisieran de verdad Verían la riqueza que hay en la diversidad Blanco, negro, lleva lo distinto, vete a tu país, a la mierda, a tu racismo Queremos libertad, a que viene tu egoísmo, en San Ilefón somos todos los mismos Blanco, negro, lleva lo distinto, vete a tu país, a la mierda, a tu racismo Queremos libertad, a que viene tu egoísmo, en San Ilefón somos todos los mismos Gracias por ver el video.